¿Qué es el señor Alagón? Así fue como entré en comunicación con él. Después, pasando el tiempo, él ya fundó, junto con sus hijos, un laboratorio que creo llegó a ser el más importante de Latinoamérica. Yo entré a trabajar a la BOFIMS a finales de los años 80. Entré al laboratorio, que era un laboratorio pequeño, no tenía gran capacidad. Pero bueno, bajo las órdenes del señor Alagón, pues todo estaba bajo orden. Un buen control de calidad, a pesar de las pocas copias que se hacían en ese entonces. La comunicación con don Enrique siguió cuando él ya tenía el laboratorio. Y también nosotros colaboramos con él. O sea que hubo un entendimiento mutuo que fue bueno para él y para nosotros. Para el año 93, con la devaluación del peso aquí en México, pues el señor que tenía una gran visión, invirtió una fuerte cantidad en el laboratorio. Comenzaban a producirse ya las películas de exhibición con sonido digital. Y entonces el señor en ese momento difícil para nuestro país, arranca con nuevas máquinas impresoras con sonido digital. Fue un momento un poco difícil, pero el señor tenía la visión. Y gracias a esa inversión que el señor hizo, logró convertir a la Bofims en la empresa cinematográfica número uno en México, con mayor capacidad de copiado, en Latinoamérica. Luego me di cuenta de su característica fundamental, que era cálido, pero que era muy serio. Entonces, inclusive me hizo alguna señalización de la organización que nosotros teníamos con el material virgen que estábamos usando y cómo lo estábamos contabilizando. De tal manera que inclusive me enseñó desde ese punto de vista a trabajar mejor. Yo cuando lo conocí, pues me decía una persona de carácter fuerte, exigente. Pero con el tiempo, pues te das cuenta que todo eso es por el bien de su empresa y de nosotros como trabajadores. Yo estoy muy agradecido porque nos formó al pequeño grupo que ya tenemos más de 25 años. Pues nos hizo muy buenos trabajadores responsables y exigentes con el trabajo que desempeñábamos. Si el señor veía que un rollo de película o dos o los que fueran estaban mal, él no titubeaba y mandaba hacer rollos nuevos. Para él lo primordial era hacer el trabajo de gran calidad. Desde luego, aquí en las bóvedas nuestras hemos usado unas latas de plástico, de plástico inerte que él nos regaló porque ellos también tenían una fábrica de latas de plástico especiales para guardar películas a largo plazo en unas bóvedas refrigeradas como esta. Y bueno, cada que tenía la oportunidad del señor Alagón, pues siempre nos brindaba el apoyo. Inclusive cuando yo llegué aquí a la firmoteca a hacer mis primeras pruebas en blanco y negro, porque yo trabajaba a color, tuve una plática con él y con el señor Adolfo Alagón y les comenté lo que había visto y todo. Y entonces me dijo, ¿sabes qué, Paco? Ve con el de mantenimiento y que te dé una caja con refacciones, carretes y ligas y todo y llévaselos. Y son refacciones que aquí todavía seguimos utilizando. Y siempre mostró una calidad y un respeto por toda la actividad que tuviera con la Universidad Nacional. La firmoteca sí, pero en general con la Universidad Nacional. Recuerdo perfectamente que me dijo que con la universidad todo, cualquier cosa, porque él estaba muy agradecido de la educación gratuita que todos sus hijos habían recibido profesionalmente. Recién entré aquí a la firmoteca, de lo cual estoy muy orgulloso. A los meses recibí una llamada del señor Adolfo Alagón, quien había platicado con su papá, porque pensaban hacer un poco de espacio y esta máquina reveladora de Brie no la iban a ocupar. Y me preguntó, Paco, ¿quieres esta máquina? Mi papá y nosotros queremos donárselas. Y pues bueno, la verdad fue una noticia muy importante, muy alentadora para nosotros, porque esta máquina, que para otros laboratorios ya no es útil, para nosotros es de gran ayuda, porque nosotros con nuestro material de archivo podemos seguir utilizándola por mucho tiempo más. Mientras exista película, estas máquinas pueden seguir trabajando. Esta maravillosa máquina, que puede revelar 35 milímetros de color blanco y negro, negativo, positivo, duplicados negativos, duplicados positivos, en fin, la gama de película de 35 milímetros que puede revelar es muy grande. Fue un gesto muy noble del señor Alagón, al habernos brindado esta máquina. Ahora que la máquina esté funcionando, pues bueno, siempre vamos a tenerlo presente a él, en cada rollo que revelemos. Además de esta máquina, bueno, la Bofims también nos vendió, pero fue prácticamente a un precio simbólico, una máquina recuperadora de plata, la cual, pues vino a mejorar también la recuperación que hacemos de este metal, y una máquina sincronizadora de Steambeck, que la verdad del precio, pues fue regalado, prácticamente nos la regaló. De tal manera que seguimos unidos todavía, y nuestro futuro está unido a lo que construyó don Enrique Alagón, y siempre estaremos muy agradecidos con él, y siempre su memoria para nosotros será prácticamente sagrada.